hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a aprende con yo les miren vamos a estar realizando este hermoso roponcito es para un niño dios de 12 centímetros es muy fácil y muy bonita la puntada miren qué bonito quedó está pequeñito lo hacemos muy rápido y la puntada muy sencilla pero queda muy bonita igual lo pueden realizar para un roponcito más grande o para cualquier otro proyecto que ustedes puedan realizar miren qué bonito ha quedado nuestro ropon por la parte de atrás lo tejí con un hilo muy delgadito es hilo cristal el que ocupe ustedes pueden ocupar cualquier material que tengan en delgadito por si es para un niño pequeño y si es para un niño dios más grande pues pueden ocupar cualquier estambre miren qué bonito ha quedado nuestro ropon espero les guste el paso a paso y ustedes puedan realizarlo vamos a estar viendo los materiales que vamos a ocupar para realizarlos este muchas gracias los sigo invitando para que se suscriban compartan nuestros vídeos déjenme sus comentarios y déjenme su dedito arriba a ver qué les pareció nuestro roponcito bueno voy a estar ocupando hilo cristal en color blanco y este color que tengo aquí cafecito con un brillito para darle el acabado al ropon sino este en puro color blanco lo van a realizar es un hilo muy delgadito es como de un milímetro de grosor y vamos a ocupar botoncitos pequeños tijeras voy a estar ocupando dos ganchos uno de cabecita gruesa este de 3.0 milímetros de cabeza gruesa y este es de número 4 de cabecita delgada para nuestro ropon voy a estar con los dos ganchitos vamos a tener a la mano nuestro niñito dios al que le vamos a tejer el ropon yo voy a estar tejiendo a este niño dios que es de 12 centímetros pero la puntadita la pueden adaptar a cualquier niño dios entonces este es de 12 centímetros a él le voy a estar tejiendo el roponcito y vamos a iniciar entonces con nuestro ropon vamos a iniciar haciendo unas cadenas y la vamos a estar midiendo al cuello de nuestro niño dios yo aquí tengo 20 cadenitas la voy a estar midiendo que no le quede apretado que le quede bien en el cuello aquí tengo yo 20 cadenitas con estas 20 es para su cuello ustedes van a hacer su cadena si es más pequeñito su niño dios pues van a ir midiendo sus cadenitas aquí en el cuello y son las cadenas que van a realizar para iniciar su carne su bueno aquí yo tengo 20 cadenas que es el cuello ahora voy a estar trabajando una dos y tres cadenitas más y trabajamos puntos altos aquí en la base de mi cadena voy a estar trabajando en la primera vuelta un punto en cada uno de los puntos si yo tengo 20 cadenas abajo en la primera vuelta de macizos me tienen que salir 20 puntos altos igual ustedes y trabajar más pequeño si hicieron 15 cadenas pues les tiene que salir 15 puntos hicieron 10 pues 10 puntos vamos a trabajar una en cada punto aquí ya terminé mi primera vuelta de punto sobre punto este ya que terminemos nuestra vuelta vamos a levantar con una dos y tres cadenas y para el canesú estoy ocupando el gancho del 4 que es el de cabecita delgada delgadita ya para la parte del faldón voy a estar ocupando el del número 3.0 para que me quede más flojito el tejido hago las tres cadenas doy vuelta y ahora vamos a estar trabajando dos puntos en cada uno uno de los puntos si tenía yo este 20 puntos ahora voy a tener 40 puntos porque voy a hacer esta vuelta de aumentos y como es un niño dios muy pequeño voy a hacer muy poquitas vueltas para lo que es el canesú entonces vamos a trabajar dos puntos en cada uno de los puntos en la siguiente vuelta aquí ya terminé mi vuelta de dos puntos en cada punto miren ahí ya está ahora se lo voy a estar midiendo porque es muy pequeñito entonces vamos a estar midiendo cada vuelta que vayamos haciendo para ir midiendo miren aquí yo ya le voy a estar sacando lo que es la manga a nuestro canesú porque mi niño dios está muy pequeñito si ustedes necesitan más vueltas pueden ir tejiendo más vueltas este en la siguiente vuelta ustedes tejerían dos puntos solos y un aumento o sea tejen dos puntos uno en cada punto y luego en el que sigue un aumento para que no les vaya a quedar muy amplio de la parte del canesú entonces en esta vuelta que harían ustedes si necesitan más es uno solo en el que sigue uno solo y después un aumento ahora voy a levantar yo con una dos tres cadenitas y voy a estar dividiendo aquí mi roponcito lo vamos a estar poniendo así doblando en la parte de atrás y del otro lado igual que nos quede del mismo tamaño el doblez y vamos a ir contando los puntos porque aquí tenemos que sacar en estos puntos que tenemos aquí a la mitad vamos a tomar de un lado y a la mitad del otro lado que quede igual ahora de este doblez que yo tengo aquí tengo que sacar la manga entonces tengo que tomar de aquí de la parte de atrás unos puntos y sacar mi manguita de mi roponcito con marcadores pueden poner para que no se equivoquen aquí voy a estar tejiendo unos puntos y voy a dejar un espacio para la manga aquí en esta vuelta voy a estar tejiendo punto sobre punto voy a tejer seis puntos dos cuatro y seis ahora hago una dos cadenitas voy a dejar uno dos tres cuatro cinco seis siete espacios y voy a hacer puntos altos miren así aquí este es donde va a entrar su manita entonces ahora voy a estar tejiendo todos los puntitos de enfrente del canesú y voy a estar dejando este para la manga igual como le hice yo aquí voy a estar tejiendo uno en cada uno de los puntitos voy a contar cuantos tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce con este aquí tejí seis y siete que dejé son seis siete ocho nueve diez once doce trece puntos bueno entonces aquí ocupe trece puntos seis de la orilla y siete espacios entonces del otro lado igual vamos a hacer lo mismo vamos a contar que tengamos los trece puntos dos cuatro seis ocho diez doce y trece ahora ya tengo mis trece puntos voy a hacer dos cadenitas voy a estar dejando uno dos tres cuatro cinco seis siete puntos y voy a trabajar seis en la orilla uno dos tres cuatro cinco cinco y seis aquí ya tengo los seis puntos miren aquí ya están formadas las manguitas de nuestro ropón voy a levantar con una dos y tres cadenitas y se lo voy a estar midiendo a mi niño dios vamos a medírselo para ver cómo le queda que no le apriete su manita porque hay niñitos dios que son de yeso este es de como de plástico entonces este no se rompe pero con de yeso si se queda apretado se puede romper o cualquier cosa miren aquí está el roponcito así está nuestro canesú y le queda flojito le queda bien acá en la parte de atrás le vamos a estar poniendo los botoncitos miren qué bonito va quedando y con el hilo delgadito ahora vamos a continuar con las vueltas bueno ahora vamos a hacer una vuelta más una dos tres cadenas vamos a dar vuelta y vamos a estar tejiendo tres puntos en cada punto esto es para darle este vuelo a nuestro ropón que quede amplio y voy a estar trabajando tres puntos en cada uno de los puntos que tengo aquí abajo tres en cada uno y también cuando llegue aquí donde tengo las dos cadenas igual voy a estar trabajando tres puntos en cada una de las cadenas aquí abajo donde hicimos lo que son las dos cadenas igual vamos a estar tejiendo tres puntos en cada uno de los puntos y vamos a trabajar la vuelta como les dije tres puntos en cada uno de los espacios para que nos quede este amplio lo que es el faldo entonces aquí abajo de las cadenas igual hacemos tres puntos en cada uno de los puntos miren y así nos tiene que quedar como plisadito nuestro este punto porque estamos trabajando tres en cada uno entonces nos va a quedar así aquí ya terminé la vuelta y así nos quedó miren qué bonito queda ya queda amplio nuestro canesú así se ve de hermoso muy pequeñito y por la parte de atrás así está ahora vamos a continuar con la vuelta de nuestro dibujo entonces para la vuelta de mi dibujo voy a estar yo ocupando ya mi gancho del 3.0 ya no voy a estar ocupando el delgadito del 4 entonces voy a ocupar el más grueso para que me quede más amplio mi tejido voy a hacer una dos y tres cadenas y voy a trabajar tres puntos altos uno en cada punto aquí tenemos dos formas de trabajar nuestro ropa abierto o cerrado bien aquí tengo tres puntos tenemos nuestros tres puntos entonces vamos a dejar dos espacios y en el tercer espacio vamos a hacer un abanico con tres puntos altos con tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos ahí mismo para formar nuestro abanico dejamos igual este dos espacios y trabajamos uno en el que sigue un punto y en el que sigue un punto tres puntos separados trabajamos dejando dos espacios y hacemos nuestro punto abanico de una dos y tres puntos dos cadenas y ahí mismo otros tres puntos dos y tres dejamos igual nuestros espacios y trabajamos uno en cada uno de nuestros puntos y hacemos tres dejamos dos espacios dejo uno dos y tres puntos dos cadenas y tres puntos ahí mismo y vamos formando nuestro abanico y así vamos a hacer toda nuestra vuelta tres puntos dos espacios un abanico tres dos puntos este espacio tres puntos altos dos de espacio y un abanico así está terminar nuestra vuelta aquí ya estoy terminando la vuelta y nada más me hacen falta mis tres puntos altos y vamos a trabajar nuestros puntos abanicos en pares que nos queden pares sí entonces si nos quedaron cuatro para lo que es la manga nos tiene que quedar cuatro para la otra manga y ocho puntos en frente si nos quedaron tres para la manga del otro lado nos tiene que quedar tres para la manga y en frente nos tienen que quedar seis entonces son pares los que tenemos que ir tejiendo ahora voy a levantar con una cadenita voy a dar vuelta aquí a mi tejido y vamos a iniciar haciendo punto en relieve entonces voy a tomar este punto primero que tengo lo voy a tomar por la parte de atrás hice nada más una cadenita y lo voy a tomar y lo voy a tomar en punto relieve hago un punto bajo voy a subir con dos cadenitas y después trabajo el otro punto punto relieve y el que sigue punto relieve y en medio del abanico me voy a pasar a formar mi abanico otra vez con los tres puntos dos cadenitas y tres puntos uno dos y tres así ahora me paso a hacer mis tres puntos en relieve y ahora mis puntos en relieve y así voy a estar terminando toda la vuelta con mis tres puntos en relieve mi punto abanico que está formado por seis puntos y dos cadenas aquí yo ya estoy terminando la vuelta y el último punto igual voy a agarrar por debajo para que me quede como en relieve miren así está nuestro este punto ya aquí ya tenemos nuestro roponcito ya se va formando con nuestros abanicos miren qué bonito se va viendo la puntada ahora yo lo voy a estar haciendo cerrado pero hice dos vueltas para que quede un poquito más abierto así entonces si ustedes lo quieren hacer abierto pues van a seguir trabajando sus puntos así como los llevan miren así les voy a mostrar cómo van a hacer una dos tres van a seguir trabajando normal pero hay perdón aquí es nuestro punto en relieve entonces vamos a hacer una cadenita vamos a estar tomando pero ahora por la parte de enfrente vamos a hacer un punto bajo dos cadenitas ahí van ustedes acomodando el primer punto porque les va a costar un poquito porque toca este hacerlo por el lado en vez de hacerlo por aquí lo hacemos por acá porque te nos tienen que ir quedando todos los puntos de un solo lado los que van en relieve este tejido este es doble vista lo podemos ocupar de este lado que queda este borde citó o lo ocupamos de este lado donde quedan todos nuestros puntos en relieve entonces ustedes van a seguir tejiendo todo todo su roponcito todo abierto si por si quieren hacerlo ustedes abierto entonces todo abierto cada vuelta vamos a ir repitiendo la misma vuelta es de una sola vuelta de el mismo dibujo vamos a repetir hasta las vueltas que necesitemos tapando lo que es su zapatito o más para abajo el ropon yo lo voy a estar haciendo cerrado entonces para las que lo quieran hacer cerrado les voy a estar mostrando como lo han acercado aquí yo hice nada más dos vueltas para que quede más espacio abierto de aquí donde iniciamos hasta acá entonces voy a tomar mi ropon de este lado y voy a hacer una cadenita y voy a estar tomando este punto que tengo aquí las tres cadenas voy a tomar en la tercera cadenita vamos a tomar aquí en la tercera cadena vamos a hacer un punto bajo y después vamos a tomar en punto relieve tomo por la parte de atrás para que se forme mi punto en relieve hago una dos cadenas y vuelvo a tomar mi punto por encima porque estoy trabajando en redondo si ustedes trabajan al revés bueno abierto una vuelta les va a quedar por enfrente del relieve y por la otra lo van a estar tejiendo por la parte de abajo entonces aquí voy a continuar yo tejiendo normal mis tres puntos altos mis dos cadenas y mis tres puntos altos y yo ya aquí ya cerré lo que es mi ropa voy a trabajar mis tres puntos en relieve en redondo pues me van a estar tocando todos los puntos por el lado de encima ya si tejemos abierto pues nos va a quedar nos va a ir quedando una y una pero tenemos que formar todos los puntos por arriba miren aquí entonces tengo los tres puntos de la orilla y tengo estos otros tres puntos pero aquí donde yo hice esta cadenita voy a estar trabajando un abanico para cerrar aquí y no me queden los dos puntos este los seis puntos juntos para que no se vea diferente sino que aquí en medio voy a meter un abanico entonces voy a trabajar toda la vuelta y les muestro para cuando llegue yo aquí aquí ya estoy en los últimos tres puntos de la orilla ya los trabajé en relieve y así me quedo ahora aquí donde hice esta cadenita voy a estar trabajando un punto abanico para que quede ya cerrado lo que es mi este vestidito trabajo el punto abanico de tres puntos dos cadenas y tres puntos ahora aquí voy a trabajar del otro lado voy a hacerla con un punto deslizado voy a cerrar voy a hacer una cadenita y voy a estar tomando mi punto en relieve por la parte de encima hago una cadena y tomo por aquí hago un punto bajo y subo con dos cadenas en cada vuelta así voy a estar trabajando y miren aquí es donde estamos terminando las vueltas aquí podemos poner un marcadorcito y aquí yo ya puse un abanico más en el centro para dividir lo que son nuestros tres puntos y los tres puntos para que no queden los tres así me quedarían seis juntos entonces voy a estar trabajando nada más esto es así este abanico en medio y así me va a ir quedando y ya nada más voy a estar trabajando vuelta y vuelta a lo que es mi punto de mi roponcito voy a estar trabajando haciendo las vueltas que necesite para el largo que yo quiera miren aquí se lo vamos a estar midiendo le entra bien por la parte de arriba porque dejé este dos vueltas sin unir para que entre bien aquí en sus manitas y queda bastante espacio para que tenga para entrar mi niño dios queda bastante espacio aquí vamos a estar nada más colocando un botoncito en la parte de arriba y ya con el listoncito que le vamos a poner aquí en el centro ya va a quedar cerrado nuestro ropa miren así va quedando la puntada se ve muy bonito y este y también por la parte de abajo igual podemos meter sacarlo entra muy bien y sale muy bien también con el espacio que dejé pero si ustedes gustan como les dije háganlo todo completo abierto bueno entonces voy a avanzar unas vueltas con el mismo punto y les enseño bueno aquí yo avance con unas vueltas aquí voy a estar haciendo un punto bajo voy a hacer una dos cadenitas y voy a estar cortando mi hilo jalo y corto mi hilo y ahorita voy a esconder bueno entonces ya escondí aquí mi estambre aquí en el macizo donde hacía cada terminación de la vuelta vamos a esconder bien que no se note y ahora vamos a estar tomando ah bueno perdón aquí no les dije yo realicé seis vueltas en total una dos tres cuatro cinco seis con las dos vueltas que no cerré y aquí de donde hice la cadenita hice el punto donde ya cerré mis vueltas hice una dos tres cuatro entonces ustedes van a realizar las vueltas que necesiten para el largo de su ropa ahora vamos a estar trabajando la orilla con el color dorado u otro color o pueden hacerlo en color blanco si entonces voy a estar tejiendo lo voy a hacer una cadenita y voy a estar tejiendo el punto de abajo con mi gancho delgadito otra vez ustedes con el que se acomoden verdad voy a iniciar aquí trabajando un punto deslizado voy a hacer un punto deslizado una cadena un punto deslizado una cadena un punto deslizado una cadena deslizamos y una cadenita me pasó al punto que sigue deslizó una cadenita aquí en el centro igual deslizamos una cadena en cada uno de los puntos voy a estar trabajando un punto y deslizado y una cadena deslizo una cadena si ustedes quieren hacerlo todo en el color blanco pues lo hacen en color blanco todo pues ya depende de cada uno de nosotros y deslizó y una cadena deslizó y una cadena sin dejar ningún punto vamos a trabajar nuestro este nuestra parte de abajo acá todo todo alrededor del vestidito y ahorita se los voy a estar mostrando ya como nos quedó me quedo con bastante vuelo deslizó y una cadena deslizó y una cadena y así hasta terminar aquí ya avance con toda la vuelta de la parte de abajo y vamos a hacer dos canitas y vamos a estar cortando nuestro hilo vamos a esconder por la parte de adentro vamos a esconder el hilo para que no se vea y en la parte del cuello vamos a estar trabajando la misma puntada que es un punto deslizado y una cadena un punto deslizado y una cadena para darle también este la terminación a lo que es el cuello de nuestro ropa y así nos queda nuestra parte de abajo y en la parte de arriba del cuello igual le realicé todo alrededor en la parte de atrás del vestidito y en el cuellito y ya le coloque el botón y con nuestro hilo color dorado voy a estar haciendo una cinta igual con el mismo gancho vamos a trabajar una cadenita de larga para ponerle pueden ponerle un listón citó si ustedes tienen nada más tejiendo una cadena larga para el vestido o si tienen algún listón muy delgadito muy finito pues se lo pueden poner bien así la cadenita y aquí está ya nuestro vestidito así con su cordón citó ya se lo puse aquí en la parte de atrás le puse un botón nada más porque con el cordón citó que va aquí le va a tapar aquí le va a estar cerrando ahora vamos a estar trabajando las mangas vamos a tejer también su manguita si ustedes quieren dejarlo así nada más hagan en la terminación con el mismo hilo si es que le pusieron de otro color en la parte de abajo ya en la parte del cuello pues igual pueden hacer una terminación aquí en la manga el mismo punto nada más aquí al a la manita yo en la manita le voy a estar tejiendo unas vueltas de punto alto con el gancho delgadito voy a estar tejiendo la manga y entonces aquí voy a hacer una cadena y ahorita que terminemos lo vamos a estar midiendo aquí en medio de la manga voy a estar buscando uno de los puntos y vamos a trabajar nuestro primer punto haciendo dos cadenas y vamos a estar poniendo aquí nuestros puntos todo alrededor de la manita vamos a trabajar un punto en cada punto vamos a ir midiendo o hacemos unas dos o tres vueltas dependiendo del tamaño de nuestro niño dios y voy a hacer unas dos o tres y se las voy a estar midiendo y ya para terminar le voy a hacer un punto este deslizado como el que hice aquí busco aquí mis puntos aquí ya terminé la vuelta voy a cerrar aquí en mi cadenita con un punto deslizado levanto con dos cadenas y hago otra vez la vuelta iniciando con nuestros puntos altos y así voy a trabajar dos vueltas se lo voy a medir o tres vueltas y lo vamos midiendo aquí yo ya se lo medí y con tres vueltas es más que suficiente para lo largo de su manita ya corté mi hilo blanco ahora voy a estar trabajando en el tono dorado aquí vamos a iniciar la terminación ya de nuestra manguita voy a hacer un punto bajo hago dos tres cadenas y vamos a hacer un punto bajo haciendo punto bajo dejo uno me paso al que sigue aquí escondiendo de una vez mis hilitos que me sobraron hago un punto bajo una dos tres cadenas y hacemos nuestro punto bajo bajo para que nos vayan quedando estos piquitos ahora dejo uno y en el que sigue trabajo una dos tres y así hasta terminar todo lo que es y así quedó de la parte de la manga hice tres vueltas de puntos altos y la terminación de este punto gotita o chinito nada más en el punto de la manga y acá tenemos otro acabado diferente en la parte de aquí igual y yo hice mi vestido un poquito abierto y ya después las últimas vueltas las tejí cerrada para que quede mi ropón cerrado entonces si ustedes quieren hacerlo completamente abierto ya les dije que tienen que seguir nada más vuelta y vuelta para ir dándole las vueltas que ustedes necesiten yo hice seis vueltas en total pero dos deje abierto y en las demás cerré miren así nos quedó nuestro hermoso ropón y ahora se lo vamos a estar poniendo a nuestro niño dios este lo pueden realizar igual para un niño dios más grande nada más haciendo los puntos que necesitan midiendo al cuellito de su niño dios para ver este cuántas cadenas necesitan y también se les va a ver muy hermoso en más grande pues resalta más la puntada miren qué bonita quedó bueno entonces vamos a meter nuestro niñito dios en su vestidito tiene bastante espacio lo podemos meter por la parte de arriba y estar metiendo sus manitas por aquí miren así se mete muy bien en su manita lo que es el vestidito o lo podemos sacar que les voy a mostrar por los dos lados por la parte de abajo o por la parte de arriba igual entra muy bien porque tiene bastante espacio para que entre fácil así ahora vamos a estar acá brochando su botoncito para que ya quede listo nada más le puse un botoncito en la parte de atrás y ahora vamos a estar cerrando aquí el cordoncito esto estoy lo metí en cuatro puntos este por debajo y cuatro por encima para que vaya quedando amarramos aquí para hacerle un moñito y se vea más bonito aquí yo el cordoncito se lo tejí bastante grandecito como damos bien podemos poner uno o dos botoncitos en la parte de atrás y de largo lo hice bastantito largo miren le tapa lo que son sus piecitos y todavía sobran unas vueltas yo lo quise así larguito ya ustedes deciden si lo hacen largo o lo hacen más cortito si quieren ustedes taparle lo que es el piecito o lo pueden tejer arriba del piecito para cuando le hagan sus zapatitos pues se alcancen a ver también pero yo decidí hacerlo de este tamañito que le tape sus piecitos miren qué bonito quedó nuestro ropón ya terminado así lo luce nuestro niño dios y la puntada queda muy linda aquí se ve como nos quedó y ya cuando lo sienten ustedes en su sillita pues va a tener bastante vuelo lo que es el roponcito para que lo acomoden ustedes como más les guste pueden dejar así amplio o lo acomodan así como yo lo tenía pegadito ahí está nuestro ropón bueno pues espero y les guste el paso a paso de este roponcito y ustedes pueden realizarlo en cualquier tamaño de su niño dios les va a quedar igual muy linda la puntada y muy bonito pueden hacerlo en el color que ustedes quieran yo aquí lo realicé en este color blanco en hilo cristal ya si ustedes lo hacen para un niñito dios más grande pues pueden ocupar un estambre más grueso yo aquí este lo hice en hilo finito, hilo delgadito pero con bastante vuelo nuestro ropón bueno pues muchas gracias los invito para que se suscriban compartan los videos déjenme sus comentarios déjenme su dedito arriba y díganme qué les pareció este hermoso roponcito y muchas gracias nos vemos hasta el próximo video chau